Bueno, buen día gente. Volvimos porque tenemos a un invitado de la casa que ya ha venido varias veces a charlar con nosotros. Tenemos a Sergio Apa, que se encarga de hacer charlas sobre prevención de drogas en la región. Y anda estos días a full trabajando y quería que nos cuente un poco sobre cómo va el recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días a la televidencia. Sí, 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 es nuestra pasión esto que hacemos de estar en todas las localidades. Trabajamos en 12 localidades del Departamento General López. En algunas tenemos convenio, en otras hacemos asistencia, pero por lo general también trabajamos con las charlas de prevención, que es una herramienta fundamental para lo que estamos haciendo. Estuvimos en Rufino, una experiencia majestuosa, porque la verdad que no me alcanzan las palabras, para decir lo que vivimos cuando nuestros jóvenes comienzan a hablar o se animan a hablar, pero propiciándoles siempre el espacio. Porque muchas veces ellos acusan o dicen no tener el lugar. Es importante entender que la familia es el órgano principal en el crecimiento de estos jóvenes y en la vida de estos jóvenes para que ellos puedan crecer y formarse saludablemente. Muchas veces no lo estamos viendo y es eso lo que hacemos en el trabajo. Por ejemplo, ahora viene una charla para padres, donde se va a trabajar la temática de cómo nos ven nuestros hijos. Entonces digo, como decimos siempre, ¿no? Qué importante es poder vivir la experiencia con ellos. Como te decía fuera del aire, es re lindo sentir lo que pueden hablar, lo que pueden decir, cómo se emocionan, que te piden un abrazo, que expresan con bronca muchas veces las cosas que no son escuchados o mirados en su casa. A ver, hay situaciones muy traumáticas. Y bueno, los jóvenes se animan a hablar y eso es lo importante. Claro, a mí lo que me llama mucho la atención de tus charlas, que no son la típica charla al escuchar, sino también a la intervención, a la participación, que es lo que más se destaca. Claro, a ver, yo sería muy fácil ir a hablar de libro y demás. Si hoy hay veces que nos extendemos, la charla dura una hora veinte y después el feedback. Dos horas y media los chicos no se levantan cuando muchas veces no toleran ir a la escuela, no pueden estar mucho sentados. Tendrías que verlo, porque realmente es digno de verlo porque es re linda la sensación y la situación que vivimos. Pero bueno, también quiere decir mucho lo que decimos. Nosotros no hablamos de libros ni de relatos que nos contaron. No, vivimos, o sea, las vivencias son en primera persona. ¿Viste el video que te mostré de esa mamá hablando de que su hijo se está recuperando en una granja? Y, a ver, esas cosas necesitan ellos. Los jóvenes están cansados, ¿qué le mientan? ¿Qué le digan que no van a poder? ¿Qué le digan que la juventud está perdida? Cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es cambiar los mayores y darle el ejemplo. Porque le decimos que tienen que ser tal y tal cosa y prender la televisión y los mayores nos estamos agarrando las piñas, puteándonos, diciéndonos barbaridades. Entonces digo, a ver, yo creo que los mayores, como decimos siempre en el espacio de Ariel, somos los que tenemos la deuda pendiente con ellos. Y debemos trabajar para eso. Ahora, yo no sé si lo vamos a poder lograr, pero acá tenemos una virtud muy grande que ellos hablan y expresan un montón de cosas de las cuales deberíamos copiarles. Porque es fácil decirles que la juventud está perdida. No, ¿sabés lo que primero les digo yo a ellos cuando entro a la charla? Yo creo en ustedes. Y ahí cambia todo, porque ellos se relajan. Ellos entienden de que hay un pelado que les dice que cree en ellos. Y a ver, ¿quién soy? Una persona que ha pasado por la problemática y que no les miente. Porque realmente todo lo que bajamos, la información y demás, es certera, es profesional, pero puntualmente es en primera persona, por experiencia vivida y el trabajo en territorio. Porque, a ver, trabajar en adicciones no es tan fácil. Porque no todos quieren trabajar, es muy traumático y hay mucho trabajo que no se ve. Sí, obviamente. Trabajar con la familia y orientarla, trabajar con el adicto hasta que podamos intervenir y poder lograr que haga un tratamiento, amulatorio, internación, lo que fuere, es difícil porque las familias están rotas. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un joven que sea algo cuando en su ambiente familiar hay violencia, hay abusos, hay malos tratos, hay esto de lo despectivo? ¿Cuántos padres le dicen a los hijos que a tu edad era esto y el otro? Digo, papá, si estás del otro lado y me escuchás, no lo hagas más. ¿Sabés qué le tenés que decir? Vos tenés que ser mejor que yo. Esa es la manera, porque si no, con esto de yo a tu edad, es decirle vos no vas a poder. Pero bueno, muchos padres por desconocimiento o por conocimiento lo siguen haciendo y estaría bueno empezar a cambiar en estas pequeñas grandes cosas. En estos decires, muchas veces los papás lastimamos y no nos damos cuenta. Entonces digo, hay que empezar a abrir el ojo y empezar nosotros a demostrarle con el ejemplo. Sí, también lo que me gusta es que no queda solamente en tu charla y en el encuentro, sino que la mayoría decide seguirlo y decide hacer distintos talleres o de nuevo otras intervenciones. Exactamente, nosotros seguimos en contacto con todas las escuelas. Esa es una virtud nuestra. ¿Cómo hacemos? No sé, pero estamos. Y que te sigan por las redes. Ellos te difunden, ellos te charlan, ellos te preguntan, ellos están. Que vos les digas, mirá, yo trabajo 24 a 7 y que te llamen a las 2 de la mañana o a las 3, como este nenito de Maggiolo que te contaba, porque tenemos acá la periodista de Maggiolo, me llamó y me dijo, pelado, gracias por lo que me dijiste hoy, me animé a hablar con mi mamá, ese niño cuánto tiene, 8, 12 añitos. Se había animado después en la charla a hablar con la mamá algo que él tenía pendiente del chiquitito. Y me dijo, una vez que lo largué, lloramos juntos con mi mamá. ¿Y qué dimos? Una simple charla llena de amor, de construcción, de valores. Entonces digo, qué importante sería que la familia se empiece a poner la 10, el micrófono, y un 0 para empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces digo, es importante que la familia esté presente. No solamente trabajás en escuelas, sino también en clubes de fútbol. ¿Cómo fue decidir llevarlo a ese ámbito también? Muy bueno, porque en los clubes de fútbol teníamos una particularidad. Las primeras no iban. Entonces yo sugerí que las primeras tenían que estar. ¿Por qué? Porque las primeras tienen muchos problemas muchas veces de consumos. No es que porque sean de primeras no lo van a tener o no los va a tocar. ¿Cuál es la cuestión? Que son el ejemplo de los que vienen más abajo. Entonces el que viene más abajo, ¿qué va a hacer? Muy bien, comprometiéndolos a que vayan a la charla. Y esto que pasó en Maggiolo. El club de Maggiolo tiene una particularidad y tiene una primera muy homogénea de chicos que realmente lo que hacen adentro de la cancha, los valores que tienen como compañeros también lo tienen en su vida personal. Eso es para destacar. La mayor parte de los chicos de las inferiores les preguntábamos quién era su ídolo y nunca nombraron a alguien de la primera nacional, de los grandes clubes. Los subídolos estaban dentro del club en la primera, era lo que les decíamos nosotros. Y a la vez les hicimos ver a los de la primera que ellos tienen que ser el ejemplo. Y qué importante que ellos, imagínate que aquel que tenga una problemática va a empezar a mejorar para no ser un mal ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto nos costó esto? Cero. Era accionarlo, era hacerlo y usar esto. ¿Por qué? Desde España no tenemos recursos. Los municipios muchas veces no tienen recursos. Pero es una cuestión de tener ganas de hacer. Con recursos cualquiera hace. Sin recursos es muy difícil porque hay que usar la materia gris. Y es lo que no quiere hacer la gente. Entonces, empecemos a acoplarnos. Recibimos críticas por hacer. Porque aquel que no hace, no lo pueden criticar porque no existe. Obviamente que nos vamos a equivocar por hacer. Nos equivocamos diariamente, pero también aprendemos y no volvemos a repetir la historia. O el error. Ahora, aquellos que critican, este es un mensajito que les mando con todo el amor de mi vida. Dejen de criticar y hagan. Y si no pueden hacer, súmense a nosotros o a la gente que está trabajando en adicciones. Porque es tan tedioso este trabajo y tan doloroso que para hablar son de ahí. Pero para hacerse cargo de los problemas que tienen en la casa, no los muestran, los niegan. Y es como que están naturalizados. Entonces, como decimos en el campo, de ahí. Además de tratar de los consumos problemáticos, por ejemplo, me dijiste que en el tema de clubes estaban organizando un proyecto sobre esta cuestión de la bardeada y los insultos en la cancha. Exacto. Sí, sí, se viene algo nuevo. Ya hay lugares y clubes que lo hacen. Pero esto va a ser algo diferente que cuando esté, te lo vamos a mostrar para que lo vean. Porque, a ver, siempre hay recursos para idear cosas nuevas. Y, sobre todo, teniendo una base de lo que se viene haciendo, en vez de hacer algo nuevo. No, potenciar eso y mejorarlo. Porque esa es la idea. No descartar. Porque no es nuestra idea, no. Sobre esa idea, mejoramos la idea y vamos a llegar a un buen final que cuando esté lo vamos a mostrar. Y es importantísimo. Ahora, dentro de poco, vamos a estar en la ciudad de Rufino haciendo una charla para padres. Es donde la charla se va a llamar Cómo nos ven nuestros hijos. Pero, bueno, va a salir en todas las localidades. Diego de Alvear, San Gregorio, Magiolos, Antiespíritu, Amenaba, Rufino. Y tantas las localidades que lo quieran escuchar. Porque está muy bueno y viene con una dinámica diferente a lo de todo lo que vieron en sus vidas en charlas. Es algo diferente. Si hay algo que tengo, es esta locura de que me gusta crear. Cuando yo siempre pensé que me iba a morir falopero, hoy estoy aprendí a conocerme y a creer en mí y a poder gestionar estas cosas para ayudar a los demás. No pierdo el tiempo criticando, sino que gano el tiempo para construir un mundo mejor. Me encanta, Sergio. Bueno, y ahora, en los siguientes días, ¿dónde te vamos a ver o dónde te van a encontrar? Bueno, nosotros hoy, hace dos días que venimos en Magiolo y vamos a estar mañana en Diego de Alvear. El sábado vamos a estar en Amenábar, trabajando con las inferiores del club, que vamos a hacer una folleteada. Y también trabajamos muchos en las ferias que se hacen los sábados o domingos en las localidades. ¿Viste? Que se hacen artesanos, comidas y demás, que es muy típico. Y ahí aprovechamos para trabajar con la gente puntualmente, con un folleto, con la idea de que nos puedan contactar sin un problema. Pero no solamente aquellos que reciben un folleto no tengan la problemática, ellos pueden ayudar a otro dándole ese folleto y diciéndole dónde se tienen que llegar. Hay localidades que están realmente comprometidas, Rufino, San Gregorio, Diego de Alvear, Amenábar, Santi Espíritu, Magiolo. Realmente, el trabajo que estamos haciendo ahí, tenemos más de 50 chicos en granjas, donde hacemos un trabajo de acompañamiento a la familia fenomenal. Son los que están y los que siempre van a estar, la familia. Así que, nada, hay mucho trabajo que no lo podemos mostrar por una simple razón de preservar a la familia y a la persona que está atravesada para que no se lo juzgue o se lo lingüinee. Y, bueno, nada, vamos a seguir trabajando. Esta es nuestra pasión, el espacio, Ariel, sigue creciendo, hoy somos asociación civil, muy jovencitas, unos meses que obtuvimos esta personería jurídica, las cuales nos está dando un montón de beneficios y la gente se acerca de una manera muy, muy empática porque ven nuestro trabajo. Acá no es lo que se habla, sino lo que se hace. Perfecto. Me encanta, Ariel. Sergio, todo lo que están haciendo, el espacio, Ariel, me encanta. Espero que sigan trabajando y, nada, te esperamos cuando quieras para contarnos sobre otro proyecto y otras charlas. Exacto. Sí, sí, no tenemos ningún problema, venimos cuando nos llamen. Pero, bueno, les dejo un mensaje a la población que estaría bueno empezar a hablar del corazón y empezar a hablar de la construcción desde el amor. Porque ahí está la clave de todo esto. Basta del odio, basta del rencor, basta de la discriminación, basta. Empecemos a querernos y a respetarnos como humanos porque esa es la manera. Carlos Vita siempre dice, construyamos desde el amor. Así que, bueno, gracias. Gracias, Sergio. Vamos a seguir una pequeña corte comercial y ya hablamos con más de lo que queda de la segunda mañana. Gracias. Gracias.